Nunca lleve la bolsa para basura. Vender bolsas negras, mascarillas, plátanos, aguacates y cualquier otro producto en las calles se ha convertido hoy en el nuevo trabajo tiempo completo de muchos panameños y extranjeros. Algunos nunca habían dependido de esta actividad, pero producto del desempleo y la crisis han tenido que reinventarse, como nos cuenta el señor Mario. Fui destituido de un ministerio en este mismo gobierno. Bueno, he quedado sin trabajo y me ha tocado luchar y venir a la calle arriesgándome con la pandemia en vender mi producto. Gracias a Dios me ha ido bien. Bueno, ahorita mismo me dedico a lo que es la abonería, a vender bolsas de basura, cepillos de dientes, incencio, fósforo, gilet y cualquier articulito que me pidan los clientes, entonces se los hago llegar. ¿Mario sale para comer? Bueno, gracias a Dios siempre sale algo. Las calles de la avenida Central y Calidonia son el vivo reflejo de la crisis ocasionada por la pandemia de COVID-19, aunque este trabajo informal de ser emprendedor no le rinde frutos a cualquiera y algunos lo abandonan buscando mejores tías en el campo. La pandemia por COVID-19 ha provocado que en Panamá exista un 55% de aumento en el empleo informal. La historia del señor Mario es una de tantas, así como la del señor José, quien ya piensa irse al interior del país. Nadie está comprando, la gente anda limpio. De enero para adelante aquí no va a quedar nadie por aquí. Se va a traer a la gente por todos lados. Allá uno está bien en el interior, no tiene que preocuparse por nada de esto. ¿Se va para el interior usted? De una vez me voy, 31 me voy. ¿A buscar mejores oportunidades? No es tanto mejor, sino que el problema es que tú no tienes que preocuparte por comida, por alquiler, por el pasaje. ¿Se produce? Se produce. Los pronósticos del Observatorio de Mercado Laboral del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral proyectan que el año 2020 cerrará con una tasa de desempleo de entre 20% y 25%. Con cámara de Cristian Setur, Belsis Binda, NEX, Noticias.